El selectivo de Agua Pretenses que representará a Sonora en los 23 Siavos Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, que se realizarán el 22 al 26 de octubre en la ciudad de Puebla, ya se encuentra listo. Aurelio Chávez e Ignacio García Moreno, actuales poseedores de la medalla de oro, buscan refrendar su título en el próximo nacional que se realizará en Puebla, quienes lograron la primera posición a nivel nacional en el 2011, esto en la disciplina cultural de música. Bueno, mi nombre es Aurelio Chávez y voy a competir ahora que vayamos para Puebla, con el favor de Dios, y vamos a competir en la música, en lo cultural. Como dijeron ya todos mis compañeros aquí, y mi compañero Nacho, que es mi compañero en la guitarra, en el requinto, y estamos preparándonos para ir a competir precisamente, y pues echándole muchas ganas para ver si nos podemos traer también el primer lugar otra vez, porque ya hemos ido algunas veces y gracias a Dios por ello, que pues esto nos deja mentir, que son las medallas que nos hemos traído de allá, y también de Hermosillo hemos participado ya algunas veces, y pues queremos que, pues queremos seguir en esto hasta donde, pues ya no pueda. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio García Moreno, este, competimos en Hermosillo, en México, y con la música, nos trajimos el primer lugar, gracias a Dios, y pues ahora vamos a ir a, a competir a Puebla, si Dios quiere, del 22 al, 20 y qué, 26, con el favor de Dios, en música también, mi compañero y yo, nos trajimos el primer lugar de Hermosillo, el año pasado nos trajimos el primero también de México, y, pues ahora vamos a hacerle la lucha con el favor de Dios otra vez. Melchor Olivares Enríquez, que a sus 85 años de edad, competirá a nivel nacional en la disciplina de 1.600 metros planos, luego de refrendar su título a nivel estatal, colocándose la precia dorada, por segundo año consecutivo. Mi nombre es Melchor Olivares Enríquez, voy a competir en 1.600 metros planos, tuve el primer lugar, el año pasado y este año, y Dios mediante vamos a competir a Ciudad de Puebla, el día 22 del presente mes. Yo tengo 85 años cumplidos, he participado dos veces, dos veces en Hermosillo, y la última vez, el año pasado, no pude competir a México, por, por, por cuestión de salud, pero ahora sí quiero ir a competir allá, ya me siento bien, y, quiero hacer un buen papel. Otro de los participantes, Pomposo Soto, corredor de 100 metros planos, quien ha destacado a nivel estado, durante los tres últimos años, busca conseguir una precia a nivel nacional, ya que hasta la fecha no ha podido conseguirla. Mi nombre es Pomposo Soto, y yo compito en 100 metros planos, he ganado tres medallas de oro, en 100 metros planos, en Hermosillo, y una de plata, y esta vez voy a representar a Sonora, en Puebla, del 22 al 26, junto con mis compañeros. Como les decía, vamos a ir a Puebla, del 22 al 26, de octubre de este mes, y, pues la idea es, estarnos preparando, todos los compañeros aquí, de una forma o de otra, estamos tratando de, de prepararnos, de, en lo que es en atletismo, estamos practicando, los muchachos, este, el señor Olivares y yo, y aquí el compañero, todos los días estamos practicando, y los sábados, vamos a, a ir a, tomando los tiempos, para irnos bien preparados, en lo que, lo que respecta a nosotros, en el atletismo. José Isabel López, el competidor, con mayor número de medallas del grupo, estas obtenidas, en las disciplinas de 1.600 metros, y dominó, acudirá al nacional, participando, en ambas disciplinas. Mi nombre es José Isabel López, compito, en 1.600 metros, y, voy a competir, en dominó, y en 1.600, a Puebla, todas ellas de caminata, y unas de cachibol, ¿entiendes? Y las otras, pues ya, la otra que nos dieron, estas dos, fue de, del dominó, ahí en Hermosillo, al cual, no nos dieron ni el polvo, no es, no que sea por eso, que estemos presumiendo, sino vamos a ganar, hasta allá, lejos de nuestra tierra, a Puebla, y eso es. Gustavo López, compañero de José, en dominó, también asistirá, a la ciudad de Puebla, luego de conseguir, el estatal, derrotando a todos, sus contrincantes, sin perder, una sola partida, por lo que reiteró, que conseguirán, la medalla. Gustavo López, y vamos a un nacional, a la Puebla, en dominó, sacando, el primer lugar, en Hermosillo. Yo no voy a competir en dominó, y meterle ganas, y hoy tengo mucha fe, en que vamos.